Música Hola, buenos días, me llamo Isaac, esta es mi tata, se llama Sandra Viene a contarnos un cuento, se llama Detrás de una pelota Bueno, a ver, ¿estamos a contar cuentos? Sí Mira, ahora lo enseño Detrás de una pelota ¿Aquí este nadie lo ha leído? No, no ¿Nadie nadie lo ha leído este? No ¿Y Isaac? No, tampoco Isaac, tampoco lo ha leído Este me lo compró mi madre ¿Queréis que lo empecemos a leer? Sí ¿Vale? ¿Empezamos? Sí Vale Entonces, se llama Detrás de una pelota ¿Qué hay? ¿Qué sale aquí? ¿Qué sale aquí delante? Un perro y una pelota Vale, pues entonces mira, en esta historia vamos a ver a muchos niños corriendo detrás de una pelota Vamos a ver a un niño que se llama Diego A un niño que se llama José A una niña que se llama Aurora ¿Vale? Y todos van a correr detrás de una pelota Y todos sueñan con ser algo cuando sean mayor ¿A ustedes sueñáis con ser algo cuando seáis mayores? Sí ¿Vale? Pues estos niños también ¿Lo vemos? Sí Venga, empezamos Detrás de una pelota corre un niño llamado Diego Nos vamos a ir acordando de los nombres, ¿vale? Entonces, el primer niño se llama Diego Diego quiere ser pintor ¿Sabéis lo que es pintor? Sí Pintar Que pintar Que pintar Sueña con un cielo naranja y nubes que como espejos muestren el mundo al revés Le gustaría pintar a su mamá con una gran sonrisa Y a su hermana con una gran estatua Al lado de su hermana, un pequeñísimo elefante volando junto a enormes pájaros ¿Un elefante es pequeñísimo? No ¿No? ¿Y los pájaros son enormes? No Son pequeñitos Pues eso es lo que quiere pintar, ¿quién? Diego Diego, muy bien, Clara Diego, que quiere ser pintor ¿Vemos otra historia? Sí Detrás de una pelota corre un perro Su nombre es Guau 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 se llama el perro Así lo llamó Matilde cuando empezó a hablar Matilde es una niña que quiere ser doctora ¿Sabéis lo que es doctora? Sí Sí, médica Médica Médica, curar ¿Vale? Pues eso es lo que quería ser Matilde, doctora No le gusta que la gente se enferme Piensa que estar en la cama prisionero del cuerpo es lo peor que le puede pasar a alguien Ella quiere liberar a todos los enfermos Dice Matilde Cuando sea grande voy a curar a todos los enfermos del mundo Entonces, ¿qué es lo que quiere ese Matilde? Doctora Doctora, muy bien ¿Seguimos con otro? Sí ¿Sí? Detrás de una pelota corre otro niño Se llama José José mira a las estrellas con ojos de explorador ¿Qué quiere ese José? Explorador ¿Y sabéis lo que es eso? Sí Espiar Explorar, espiar, ¿verdad? Vamos a ver Se ve a sí mismo saltando de una estrella a otra sobre una tabla de sur Yo prefiero una patineta Dice su hermano Miguel ¡Qué loco! Comenta la prima de ambos Cuando se entera de sus planes Pero ella, la prima que se llama Inés Quiere ser felicidadora ¡Y esas caras! ¡Felicidadora! ¿Qué felicidadora? ¿Ustedes no lo sabéis, a que no? Sí A ver, lo leemos a ver A ver, ¿qué es, no? Una profesión que piensa inventar cuando sea grande ¿Y qué hace una felicidadora? Le pregunta a su mamá Su mamá tampoco sabe lo que es, por eso le pregunta Vamos a ver qué le responde Inés Fabrica felicidad para las personas Contesta Inés Entonces, ¿qué es felicidadora? Que fabrica, ¿qué? Felicidad A todas las personas A todas las personas, muy bien Entonces ella quiere que todo el mundo sea feliz, ¿no? Pues una profesión muy bonita, ¿no? ¿A que no la habéis escuchado nunca? No Vale, vamos a seguir Detrás de una pelota viene una niña Su nombre es Aurora Aurora, qué bonito Aurora quiere ser dos cosas Maestra y bailarina Maestra como Ana, ¿no? Sí Y bailarina Baila Baila, ¿verdad? ¿Cómo la maestra también baila? Entonces Ana es maestra y es bailarina también, ¿no? Sí Sí, ¿no? Baila Vamos a ver qué dice Aurora Venga, ven Está segura de que tendrá dos hijos El varón se llamará Daniel Y ella, la niña, Leonor Daniel será piloto de aviones Y Leonor, trapecista de circo ¿Os gusta lo que quiere ser, Leonor? Trapecista de circo ¿Cómo el trapecista? Creo que lo más el trapecista ¿Cómo el trapecista? ¿Cómo el trapecista? Como la bordeca Ah, vale, ahí tenéis trapecista, ¿no? No A ver, ¿dónde está? Ahí va, ¿no? Ahí va, ahí va Desde el que tiene el queso La Q, vale, vale Entonces ¿Y por qué maestra y bailarina? Le pregunta a su abuelo Dice Aurora Para dar clases bailando Responde Aurora Entonces a Aurora le gusta bailar Mientras estás dando clases, ¿no? Qué chulo, ¿no? ¿Quieres ser mayor? Detrás de una pelota Corren dos niños Ahora tenemos dos niños ¿Vale? A Juan y a Jesús Ambos sueñan con ser delanteros Uy, ¿esto qué es? ¿Qué profesión es esta? El de fútbol El de fútbol Quieren ser delanteros Quieren ser delanteros los dos Imaginan correr por el estadio Se pasan la pelota varias veces En zigzag Cuando llegan frente al arco Juan mete un gol Que Jesús también siente como suyo Se dan un abrazo Como han visto Que hacen los futbolistas de la televisión ¿Qué hacen los futbolistas Cuando marcan goles? Se tira Se dan una brazo Se puede poner el teléfono Lo celebra, ¿verdad? Se dan un abrazo Chocan las manos Se tiran al suelo, ¿no? ¿Vale? ¿Quién ha metido el gol? ¿Cuál? O Jesús Juan Vale Juan ha metido el gol Detrás de una pelota Corren Jesús y Juan Otra vez Jesús y Juan Otra vez Vamos a ver ¿Por qué más está el gol? Nuevamente Corren Sobre el verde De un estadio Otra vez Pasan la pelota Varias veces Ahora es Jesús Quien marca el gol Juan siente que ese gol También es suyo ¿Quién ha marcado ahora? Juan Juan Jesús Ante marco Juan Y ahora marca Jesús, ¿no? Levanta los brazos Para chocar las palmas De sus manos Con las de Jesús Ante marco Juan Y ahora marca Jesús ¿Pero qué quieren ser los dos? Los dos quieren ser lo mismo, ¿no? Y casi que la pala es cortero ¿Qué quieren ser los dos de mayor? Delantero Quieren ser delantero los dos, ¿no? ¿Vale? Los dos sueñan con ser delantero Detrás de una pelota Corre una niña llamada María Margarita Uy, qué nombre María Margarita María me llamo ella ¿Pero tú te llamas María Margarita? No ¿María? Yo también me llamo A María Margarita Le gustan los animales Y las historias con animales Quiere ser escritora ¿Qué es escritora? Escribir 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 cuentos Escribir los animales Y hace cuentos Claro Quiere ser escritora Para contar que su gato Se limpia la cara Tantas veces al día Que se la borra De tanto limpiarse la cara ¿Qué le pasa? Que se la borra ¿No va a pasar nunca? No ¿Y a ti? Tampoco Pero si te la limpia mucho ¿Qué pasa? Si te limpia mucho la cara Claro No se te borran los ojos La nariz La boca Y después no vendrá Y después no vendrá ¿Por qué vendrá? ¿Y no puede hablar? A ver También dice Que los peces de su acuario Tienen alas Y por las noches Mientras ella duerme Recorren el mundo Convertido Unas veces en pájaros Y otras veces en dragones Uy Los peces dice aquí Que tienen alas Los peces tienen alas No Pero eso es lo que piensa María Margarita ¿No? Si Y le gustan mucho los animales Y quiere ser escritora ¿No? Si María Margarita Tiene su cuarto Lleno de carteles de animales El que más le gusta Es El de un oso popular Bebé que sube Por la espalda De su mamá Es alpinista Dice ella Y está subiendo Su primera montaña Uy Pues entonces Margarita Está siempre soñando Con los animales ¿No? Si ¿Te gustan los animales? Si Si Mucho Yo tengo Dos perros Si Yo tengo Dos perros Si Yo cuatro Yo tengo ¿Qué animales Tenéis aquí? Por mí 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 Vale Venga Vamos a seguir con otro ¿Seguimos con otro niño? Sí Sí Detrás de una pelota Corre un niño O una niña No sé ¿Queréis saber quién es el próximo protagonista? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ustedes queréis saberlo? Sí Pero es que está aquí ¿Quién es el próximo que corre detrás de la pelota? Pero tenéis que callar Y os vais a la cola otra vez No le decís ya a los compañeros ¿Queréis venir de uno en uno o no? Sí A ver quién es el próximo que corre detrás de la pelota ¿Vale? ¿Es el primer de lista? Aquí va el próximo que corre detrás de la pelota Yo lo sé Venga, Pesú Pero no va a decir nada, ¿eh? Lo ve Te calla de la silla ¿Vale? Ponte por aquí Venga Ponte por este lado Ahí Por ahí Nada, ¿eh? ¿Dónde hubo este barco? A ver, a ver Nada, los compañeros Es una sorpresa A ver 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 Nada, ¿eh? La remallera echa Uy Ponte por aquí No, no, no Ponte por aquí A ver 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 Uy, ¿quién es? Nada, ¿eh? Nada, que todavía hay mucha gente que no lo sabe Venga, vamos ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Uy, ¿quién será? La remallera, ¿eh? No, no, no La remallera, Clara ¿Quién será? ¡Ahí! ¡Uy! ¡Venga, la última! ¿Me puedo? ¿Pero si llama Ana? ¿Quién será? ¡Oh! ¿La habéis visto todos, no? ¡Sí! ¿Quién es el próximo niño o niña que corre detrás de la pelota? ¿Quién? ¡No! ¿Tú levantáis la mano? ¡Sí! ¿Quién es? ¿Entonces sois vosotros, no? Entonces, a la vez tenéis que contar a ustedes qué queréis ser cuando seáis mayores, ¿no? ¿Vale? ¿Me lo vais a contar? ¡Sí! ¡Venga, vamos a pensarlo! Venga, a ver, pensad, cuando seáis mayores ¿Tú qué te imaginas haciendo? ¡No voy a pensarlo! Y ha de hombre mucho, ¿vale? Yo no voy a ser. ¡Qué pedido! A ver, vamos a empezar por él. ¿Tú qué vas a ser mayor? ¡Policía! ¡Uy, policía! ¿Ese no ha salido aquí, a que no? ¡No! ¿Policía ha salido aquí? ¡No! ¡No! A ver, ¿vamos a otra mesa? ¡Sí! A ver. ¡Por aquí! ¿David? ¡Ah! ¡Pero rico! ¿Lo que quiere ser? ¡Construyó! ¡Construyó! ¡Vale, muy bien! A ver. ¿Lola o Lucía quién es? ¡Lola! ¡Lola! ¿Tú qué quieres ser mayor? ¡Maestra! ¡Ay, maestra como Ana! ¿Y bailarina también? ¿No? ¿Maestra no más? Pues ahí te gusta bailar también. ¿Y yo te he visto? A ver, una de estas mesas. ¿Tú? ¡Doctora de los perros! ¡Doctora de los perros! ¿Pero eso cómo se llama? ¡Veterinario! ¡Veterinario! ¡O veterinaria! A ver, ¿qué es tú? ¡Héroe! ¿Qué quiere ser? ¡Héroe! ¡Héroe! ¿Un héroe qué es? ¡Es un superman! ¡Como Superman! ¡Como Superman, no! ¡Como Superman! ¡Como Batman! ¡Que se llama la persona, ¿sí? A ver, vamos a seguir preguntando, porque por ahora no hemos repetido muchas profesiones. ¡Ya no quiero ser! A ver, Clara. ¡Peluquera! ¡Uy, mira, una peluquera tenemos aquí! ¡Clara, peluquera! ¿Me va a peinar a mí? A ver. Yo, futbolista. Ah, mira, futbolista como quién, como Juan? ¡Y Jesús! ¿No os acordáis que Juan y Jesús querían ser futbolistas? Sí, yo he metido, yo le seguía en el pabellón. ¡Muy bien! Uno por un lado y otro por la cacha. Vale, a ver, seguimos. Tú, Lesslie. Lesslie, ¿de mayor quieres ser? Yo, una peluquera. ¿Otra peluquera? ¡Ah, una peluquera como tú! Eh, Marco. ¡Pablo! ¡Pablo, Marco eres hermano! Profesor y policía. Dos cosas, profesor y policía. ¿Sí? Y barrio. Bueno, ¿se pueden ser dos cosas? ¿Sí? ¿Sí? Como María Margarita, ¿no? Y quería ser bailarina y maestra, ¿no? ¿No has acabado de ver? Sí, a ver, ¿sabes? Yo, futbolista. ¿Otro futbolista? ¿Para ser el futbolista? ¿Era futbolista? ¿Era una peluquera grande, no? Yo. Cuando sea grande, futbolista. A ver, ¿tú? ¿Y yo también? ¿Y Luzguera también? ¿Y tú? ¿Era maestra? ¿Quién falta? ¿Está bien? Lucía. 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 Mamá y doctora. ¿Mamá? Mamá y doctora. Ninguna había dicho mamá, ¿qué no? Yo. Sí. ¿A ver? Yo, papá. ¿A que todas van a ser mamá? ¿De qué? Yo, papá. Yo voy a ser papá. Yo voy a ser papá. A ver, ¿qué libro para ti? Yo voy a ser papá. ¿Dabía cambiado? ¿Dabía cambiaba? Es otra cosa. A ver, David. Sí, yo. No. No. No, profesor. ¿A ti te gusta enseñarles? Maestro, para enseñarles, ¿sí? A ver, ¿parta ella? Maestra. ¿Otra maestra? ¿Van a tener un montón de maestros del pueblo? Sí, David. ¿Y David? Jugodita. ¿Otra maestra? Sobrecha. 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 Ah, bueno. Y ella también salta. No, para ahora. Bailarina. Uy, una bailarina. ¿Te gusta bailar? Yo también voy a ser por favor. Yo estoy en clase de bailo. ¿Qué tal clase de bailo? Bueno, yo voy a ser bailarina, maestra. ¿Por qué te gusta lo que te gusta? Porque en el tema de la clave. No, 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 no. ¿Y tú qué eres? Pablo. Por fin. Yo de clase, hija, me he aprendido de inglés. Uy. Tú eres maestra de inglés. ¿Ustedes creen que yo vengo a un día? Sí, me he aprendido. Es la clase de inglés. ¿Dame una clase de inglés un día? Sí. ¿Eh? Sí. Pero ella sabe mucho. Bueno, ¿os ha gustado el libro o no? Sí. Es muy cortito, ¿verdad? Sí. Pero está muy chulo. Nos hemos dado lo que quieren ser los niños de mayor, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Sí? A ver, ¿os acordáis de alguno que querían ser? A ver. A ver, primero, ¿qué querías ser? Que era Diego. ¿Diego qué quería ser? Eh, profesor. ¿Protetor? No. 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 A ver, David. Pintor. Pintor. Que quería pintar cosas muy raras, nunca al revés. ¿No os acordáis que quería pintar elefantes pequeños y pájaros enormes? Sí. ¿Os acordáis? Un pez con alas. Y un pez con alas. Y un pez con alas. Y un pez con alas. ¿Y qué quería hacer Matilde? La bonita. Hola. ¡Caballero! Dos toras. Dos toras. Sí. Muy bien, David. Dos toras. ¿Qué le gustaba? ¿Qué? Dos toras. Dos caballos. No, porque le gustaba curar a los enfermos. A los caballos. A los enfermos le gustaba curar Matilde. ¿No os acordáis? ¿No os acordáis? ¿Quién venía ahora? Uy, un niño que se llamaba José. ¿Qué José? ¿Qué quería ser? Que eso no lo ha dicho nadie. Explorador. Explorador. Explorador quería ser. ¿Y su prima Inés? ¿Qué quería ser su prima Inés? No. Uy, la prima Inés quería ser una cosa... ¡No, sola! No, una cosa que no sabía ninguno lo que era. Dime, David. ¿Qué quería ser Inés? Que era una cosa que yo nunca había escuchado. Profesional. No. Dime, David. Maestra y bailarina. No. Esa era otra, pero Inés... A ver, lo diga a ver si os acordáis. Inés quería ser... No, yo sé. Doctora para ser feliz a la gente. Claro, quería ser feliz a la gente. Y eso se llama... Felicidadora. A ver, decidlo. Felicidadora. Muy bien. Pues esa profesión es muy chula. ¿Y Aurora? ¿Qué quería ser Aurora? Bailarina y maestra. Esta era la que quería ser. Bailarina y maestra. ¿Y Juan y Jesús? Futbolista. Futbolista. A los dos les gustaba meter goles, ¿verdad? Y celebrarlo. ¿Vale? Y por último teníamos... ¿Quién viene ahora? Margarita. María Margarita. Me gustaban los animales. ¿Quería ser qué? Quería tener mascotas. ¿Te gustaban los animales? ¿Qué quería ser? Letras. Escritora. Escritora. Le gustaba escribir sobre animales. Esto no lo había dicho ninguno. ¿A que no? Escritora. Y el último, ¿quién es? El último. El último de golpe detrás de la pelota. ¿Quién es? Maestro. Maestro. No. ¿Quién era el último de golpe detrás de la... Nosotros. ¿Quién era el último? Nosotros. Claro. ¿Quién está aquí dentro? Nosotros. ¿Quién está ahí dentro? ¿Quién es el rico reto de la pelota? ¿Tú? Nosotros. ¿Quién es? Yo. 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 ¿Nos ha gustado el reto? Sí. Sí. Le lajo un gran abrazo. Vale, a ver. ¿Hacemos ahora una ficha? ¿Queréis hacer una ficha? Sí. Sí. ¿Sí? Pero me tenéis que contar que me tenéis que contar. ¿Cómo os llamáis? Y qué queréis ser cuando seáis mayores, cuando seáis grandes. Mira. A ver, empezamos poniendo el nombre. ¿Se llama? ¿Cómo se llama? Vamos a llamar a mí. ¿Cómo se llama? Sí. Por detrás de la pelota. ¿Y eso? ¿A ver con el nombre? Sí. Aquí sale el pablo y yo, pues, el portero. Y aquí sale el otro pico. Muy bien. A ver qué. A ver con mis. ¿Qué es lo que más? A ver conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!